Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, yo soy José Wills En el video de hoy amigos vamos a hacer una modificación, bueno no es una modificación Vamos a mejorar mi camioneta que sigue abandonada amigos Porque obviamente la estoy grabando en el mismo día pero en diferente hora Me fui como 3 horas después del video pasado que vieron de fue rescatándola La volví a dejar ahí, ahí sigue, de hecho ahí está la moto todavía Me tuve que ir a hacer unos pendientes del taller Y cuando regresé pues obviamente traje la herramienta que son por los armadores chiquitos obviamente Me la traje para desarmarla ahora sí y quitarle la fricción Entonces, ah otra vez el aire Cachamos a Rambo allá, ahí está Ahí está en su sanitario Entonces, pues, oigan que es eso Bien, pues vamos a proceder a llevar la herramienta De hecho todavía tengo las manos sucias La moto ya no está allá, ya está allá, la saqué allá Y ahorita vamos Bien amigos, pues aquí ya estamos con la camioneta Perdón por el ruido, no sé si qué sea Aquí pasé la moto que no solo la laven de en balde porque ya se volvió a ensuciar Vean Y se vio que Rambo la estuvo mordiendo, ¿verdad Rambo? Viste Rambo Bien, pues ahora la dejé así amigos Recuerden que la habían metido allá Pues la metí otra vez Dejamos nuestra herramienta aquí La dejé aquí Y me preocupa mucho Ay amigos, está cayendo Bien, creo que por fin se callaron Me preocupa que esté oxidada amigos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Es porque estuvo lloviendo No sé si recuerdan en Veracruz Estuvo lloviendo ¿Qué pasó? No me dejas grabar güey ¿Quieres hacer la de mecánico de juguetes conmigo? Ven güey, mírate Pero este es desarmador Y este Yo me quedo con estos dos ¿Va? Ah ¿Va? ¿Dónde está Rambo? Bueno Sigamos Perdón Me preocupa porque para los que no saben En Veracruz estuvo lloviendo Y la camioneta se mojó Porque obviamente Vean El techado solo llega Más para allá de este poste Hasta acá Y obviamente La camioneta Está hasta acá Y obviamente pues le pega el agua Que ahora está soleado Vean qué bonito cielo Azul No contaminado Pero Por eso amigos Por eso Me preocupa Obviamente si se mojó Porque está Acá está salpicada de agua Obviamente cuando cae el agua en la tierra Pues se salpica Podemos ver al tragón allá Te da pena la cámara ¿Verdad Rambo? Deja mi bici No la vayas a tirar Bien Entonces Es que no los puedo tener ahí más que el camión Porque ahí pasa Pasamos Pasa mi mamá O alguien Y si dejo todos los carros ahí Bajo el techo Pues se van a tropezar Entonces Pues como este es el taller de pintura Afuera Porque obviamente adentro no Pues aquí tenemos De hecho allá Allá si puedo meter los hot wheels Porque obviamente los hot wheels Están chiquitos Son los que están pintados Y pues las camionetas no amigos No Obviamente no Eh Este Si Vamos a proceder a desarmarla Entonces les decía Por eso estaba Preocupado De que estuvieran oxidados Los ejes Porque ya saben que son de fierro Pues se oxidan De hecho Trajo mi primo Diego Otra camioneta Que estaba hasta allá Abandonada Ya la paso para acá Vean Muy bonita Que se va a pintar otra vez Pero que está súper puerca Se la voy a enseñar A mí se me hace muy bonita Ay 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 perdón Es que me estaba levantando Que estaba sentado Ay ¿Qué es eso? Ay me espanté Pensaba que era un animal Es un clavo No manches Que pusieron la camioneta En un clavo Bueno ahorita vemos eso Vamos a la camioneta Obviamente esta también Lleva más tiempo afuera Más que el camion Como tres meses Esta obviamente Súper más sucia Miren Vean la diferencia Ay Es que ya tengo la mano sucia No oye no se nota Es que ya tengo la mano limpia Vean Esta es la que le hice hace un rato Y vean Vean Y ahora esta No se nota mucho Bueno Eso está más sucia Conclusión Vean A esta camioneta Le falta En el parachoques Le falta una parte De aquí Obviamente se Prende luces Pero ya no prende luces Porque ya se mojó Un chingo de veces Ok Acá Pues Las llantas son de goma Acá tiene Bastantes piedras No sé por qué Hasta tiene una tapa De lapicero vieja Tiene suspensión Tiene suspensión Tiene Es que no amortigua Porque tiene piedras Abajo Bien Se quitamos Todas estas piedras Y la están levantando A ver si sigue amortigua No Tiene algo abajo Tiene 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 Bastantes piedras Por eso Está hundida En las llantas En piedras En este lado Pues no tanto Ahí está Mi camioneta Pues está muy bonita Ya es para restaurar Falta la fascia trasera Le faltan Los espejos Otra cosa le falta El otro espejo Pues lo mismo Solo le falta Lo de adelante De este lado La fascia La puerta Porque obviamente Llevo dos puertas El botón Ah Aquí también Ah no Aquí miren Esto es lo que le falta Que si lo tengo Lo tengo guardado Esto es lo que le falta Del otro lado Que va a la puerta Como un foquito Y ya Sería todo amigos De hecho ahorita Le vamos a quitar Unas piezas Porque como se va a pintar La tenemos que desarmar El limpiar Y todo eso Bien pues lo único Que le pude quitar Muy fácil Fue el visor delantero Este El visor Lo de las puertas No se los pude quitar Pero este Lo vamos a guardar aquí A ver si no se pierde No creo que se pierda Si esa tapa De lapicero Lleva ahí Bastante tiempo No se perdió Pues menos el visor Continuamos con lo De la camita Que se está haciendo Muy largo el video Amigos Rambo está durmiendo Ah ya se despertó No estabas durmiendo Rambo Lo despertamos Perdón Rambo Sigue soñando Si estás dormido No está despierto Sigue soñando Rambo Nosotros hacemos La echamos Y tú duérmete Oigan pero si quieren Que hagan Bueno no 24 horas Pero un día Despiando a Rambo Si lo voy a grabar Si lo voy a grabar Para cambiarle un poquito A los carros Entonces vamos a meter Ahora si la camineta Allá Y pues vamos a darle Bien pues no estaba Sobre un clavo Bueno el clavo Estaba suelto Pero resulta que No sé si lo hayan metido O se metió solito El clavo Se metió a esta parte Del faro Y pues quedó En ese hoyo Que está ahí Entonces pues Ya la metimos aquí Vamos a hacerlo Un poquito más Para allá Al lado del camión La moto ya la acomodamos Ahí mejor Vamos a recoger Todo nuestro desmadre Que hicimos De desarmadores Vamos a ponerlo Al lado del camión Para empezar a trabajar Y como vamos a trabajar En la parte trasera Después Hay estufas Bien y lo que tenemos Que hacer Es desarmar Despegar el chasis De la carrocería Los puse arriba Del camión A ver si no se me caen Entonces vamos a hacer eso Que obviamente Ya está desarmada Vean Si la levantamos Ah no Ah no Si está desarmada Bueno se supone Que debería estar desarmada Ahí estamos Bien La carrocería La llevamos por allá Y por fin obtuvimos El salpicadero De la moto Que la vamos a aventar Para allá Y esta es la parte Importante amigos Esto es lo que le quiero quitar Bueno Lo voy a poner para acá Ahí está la carrocería Vean Aparte de lo sucio Que está Uygan Si se me metió el agua Vean Está oxidado por acá Oxidado por acá Bueno Ahí no está oxidado Oxidado Si Si se mojó Bueno Obviamente Como no se iba a mojar Era imposible Que se mojara Si está oxidado Esto Esto es lo que Se lo voy a quitar Porque pues ni sirve Se descompuso Bueno Vamos a darle Bien Pues ahí los puse La salpicadera Tuvo que ayudarnos Otra vez Para ponerlos ahí Y lo que tenemos que hacer Primeramente Es quitar No sé si se logra ver Estos dos tornillos Que están aquí Entonces pues vamos a ver Si se quitan Con los desarmadorcitos Que traje A ver si no se caen Porque ahorita voy a mover La carrocería Y dicen Ustedes están Estarán diciendo ¿Por qué no lo quitas Con un desarmador grande? Pues es porque No están tan apretados No están tan apretados Que ahí ya salía uno Si están muy flojos Ahí se cayó El desarmador A ver Con este No se me lo agarra Entonces Nuevamente tendremos Que recorrer A este amiguito A eso cayó Es que está muy pequeño Y mi peso está muy grande Pues no puedo manipular bien Ahí viene el metiche Ah no ya está Rambo Sal de la toma Ay Está muy sucio wey ¿Para qué te duermes? Te dije que me ayudaras Estuve bien dormidote Y yo aquí como Trabajando Ah sí está muy fuerte Tendré que recorrer A otro desarmador Bien pues conseguí este Pero es plano Ay amigos Voy a Bien pues después de como 10 minutos buscando Otro desarmador Pues no lo encontré Pero vamos a probar Con este Es que no lo encontré Según yo está Allá arriba En el taller Ah miren si puedo Con esta Ahí está Todo pensativo Bien Allá Ya cayó Ya está Desatornillada Pueden ver No hay que perder Los tornillos Porque se los vamos A volver a poner Nuevamente Entonces vamos a recorrer Todo el desarmador Lo ponemos Bien pues lo que vamos A hacer ahora Es quitar Los tornillos Están de este lado Todos Y pues Quitar Todo lo de adentro Todo el mecanismo Que ya no lo vamos A utilizar La otra llanta La puse ahí Y pues vamos A darle amigos Bien pues Vamos a seguir Desarmando Vamos a tener Que quitar El plato Este Ahí salió Volando hasta allá Para poder Ingresar mejor A los tornillos El Rambo Como siempre Sigue comiendo No se puede Bueno nada Es imposible Pero No se puede Con este desarmador Créanme que si estoy Batallando mucho Entonces mejor voy Por el desarmador Que está allá arriba En el taller En el de Hot Wheels Y pues ahorita Regresé Bien pues ya Regresé Ay se va a caer Bien Ahora si ya traje Este desarmador Más grande Que si es de cruz Y unas pinzas Están todas Es lo que hay Tratemos Si no Pues ya no la Pellizcamos Porque Vamos a tener Que usar Las pinzas No no sirvió Este desarmador Está muy grande Lo bueno Es que las pinzas Tienen un desarmador Muy práctico Amigos Estas pinzas Que parecen Como navaja Vean Las pinzas Tienen un desarmador Entonces Bueno es lo mismo Bueno vamos a ver Si se puede con este No Tampoco Está muy grande Y aquí tiene Aquí tengo otro desarmador Más pequeño Vean Aquí está Que con este Se puede Ya sé que Es plano Pero Si 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 agarra El tornillo Entonces Pues vamos a dar Vamos a ver Ah este no lo agarra Está muy chiquito Ningún desarmador Con ninguno se puede Eso si ya es Si ya es broma Eso si ya es broma ¿Por qué no? Es que esta llanta No se estorba Voy a tratar de recatar De eje Como la otra Ah Si se pudo Ah Vean aquí está la llanta Que le quitamos el tapón Aquí está Salió volando Hasta acá Aquí está el tapón Pintado de negro Negro a brillante Y ya está muy sucio Ay por fin Ahora si ya me acomodo más Ah con este Si lo agarro Bien y lo que vamos a hacer Es quitarle todo Lo de adentro El primer tornillo Vean nada más Ay es que si no Ah no Salió volando el tornillo Bueno Ahí aquí está el tornillo ¿Dónde queda? No Ya perdí el tornillo Ah no Aquí está En el primer tornillo Faltan dos Son tres Bueno Espero que si sean tres Ahí va saliendo Ahí al segundo Y Rambo Como siempre Está durmiendo Se durmió En su comedor Vean Ahí está dormido Sí Está cerrando Las ojos Rambo No te duermas Seguramente Me estás ayudando Bueno Se supone Que me tendrías Que estar ayudando Perdón Perdón Rambo Por despertarte No digan Que estoy haciendo Maltrata Animal No Lo desperte No es maltratarlo Sí güey Para que no sepan Rambo duerme todo el día Entonces pues Ya tiene chance Y ahorita como estoy grabando En su barrio Aquí afuera Ya se enojó No sé si está enojado No Pero está durmiendo Bueno está tratando de dormir Es que como es que duerme todo el día Quisiera dormir igual que él Todo el día Pero no Yo tengo pendientes Que hacer Y por fin salió El tercer tornillo Y el último Que se cayó por acá Ahí está Tercer tornillo Tres Aquí los dejamos Contamos todo Nuestro desmadre De Desatornilladores Y todo eso Entonces Vamos a proceder Voy a tener que ocupar El desarmador Para ponerlo Ahí estamos Vamos a Ya vamos a abrir Oh quítense Todo Aquí estoy grabando En los tornillos Los vamos a poner Hasta acá Y bien Vamos a proceder A abrir esta cosa Y como pueden ver Ya salió el plato El platillo No el platillo De comer Este Ya salió Es muy enorme Ya tenemos Esta parte Ahora vamos a proceder A quitar Esta parte Vamos a quitarlo De acá Ahí Si se puede Si se puede Vamos a utilizar Un poquito de palanca Para poderlo abrir Ahí estamos Wow La verdad Está muy duro No sean albureros No sean mal pensados Y Este Se preguntan Por qué estoy grabando esto Y me estaban pidiendo Video con la camioneta Entonces pues Yo digo Que a los que les gustó El video de la camioneta No creo que les haya gustado Que la tuve abandonada Más de dos semanas Entonces Y listo Por fin Ya salió Esta es como que La trabita Ya salieron Unos engranes Bien Aquí está Y aquí está El más grande Que sale con todo Y eje Este si Se lo vamos a dejar Porque no se lo podemos quitar Obviamente El eje Lo vamos a seguir ocupando Entonces vamos a proceder A armar Nuevamente Armamos Pero ya vamos a armar Sin los componentes De la fricción Así que ya no va a estorbar Ya no va a hacer ruidos raros Perdón Rambo Que ya te desperté Salud Y pues ahí la tenemos Vean Y ya gira más libremente El eje Ya no hace ruidos De que se atora Formiguita Salte de la toma Por favor Por favor Escucha No la mates Sigue viva Pero se hizo la vuelta Listo Entonces vamos a proceder A poner los tornillos Y ya concluimos Con el video Bien amigos Pues por fin Ya acabamos Ya está todo Atornilladito Vean Solo falta ponerlo En el chasis Y ya Y recoger Todo nuestro desmadre Entonces vamos Bien pues vamos a proceder Pero primero Tengo que poner Las llantas Que ya no me acuerdo Cual lado era De cual Ahí está Ahí el toro Bueno Esta iba aquí Seguramente Según yo Es que está muy fuerte La llanta Para colocarla Nuevamente El turgazo Está un poco más Más dura Ahí se ve En la cámara Es que hace mucho viento Es que les dije Que la estoy Sosteniendo Con la salpicadera De la moto Disculpa Mi salpicadera Que te aventé No sabía Que te iba a volver A ocupar Bueno Si vas a Si va a servir Otra vez En la moto Bien amigos Pues ya quedó Todo bien Atornilladito Ya me cansé De estar agachado No voy a mentir Le vamos a sacar Miren Ya rueda Libremente Miren Pueden ver Miren Ya rueda Más libre Entonces La armamos Y terminamos El video Ya casi Listo amigos Listo Por fin Fue un pedote Volverle a poner El faro Que ya se cayó Otra vez Ay que puta Bueno Bueno ahorita Se lo comodo bien El otro Ya lo tenía Ya le puse Las calaveras Perdón por la bufada Que estoy Pero Ay me cansé Mucho Y luego Ay me cansé Este Tuvo Batallé mucho Para meter Todas las grapas No está atornillado Ahorita está con grapas Y vamos a hacer La prueba Ya rueda más fácil Ya no se atora Si Como vieron Al inicio El video Cuando la moví Se atoraba Y eso me hace Muy feliz Ahorita voy a grabar El 24 horas Espiendo a Rambo Entonces Estas cosas Ya no las voy a ocupar Entonces Las guardo aquí Entonces Espero que os haya gustado El video amigos Nos vemos Para la próxima Bye